¿Qué tal amigos? Venimos aquí hasta los estudios de Paramount Pictures, donde participamos en lo que es la Expo de Equipos de Cine, y la verdad nos la pasamos muy bien, pero no les cuento más, mejor los invito a que veamos lo que vivimos en la Expo de Cinegear. Cinegear Expo es el evento más grande e importante en su tipo en los Estados Unidos y es un evento reconocido mundialmente. El lugar de la Expo, una de las mejores empresas del mundo del cine en los Estados Unidos, los estudios de Paramount Pictures. Miles de personas se dan cita a este evento ya sea por intereses de negocios o personales de diferentes partes del país como de otros países se reúnen en este lugar. En esta Expo te ofrecen seminarios y una variedad inmensa de equipos de cinematografía como producciones en general. Encuentre lo más nuevo de la tecnología, equipo especial y moderno. Cámaras de alta calidad y de las mejores marcas y por supuesto de diferentes precios. Algunas son inmensas y poderosas y otras son pequeñas y atractivas. Hay diferentes estilos para todos los gustos y necesidades. Una de las cámaras que ha revolucionado el mundo de la tecnología y de un precio muy accesible es la HD GoPro. Una pequeña cámara portátil que puede usarse en cualquier ambiente y usada mucho por los deportistas en juegos extremos. Es una cámara única. La GoPro es única porque puedes montarla en lugares que nadie ha montado una cámara. Puedes ponerla en tu casco de esquís, en tus esquís, todo depende de tu creatividad. Esto es lo que la hace tan versátil y única. Además resiste los golpes y el agua. El límite es tu creatividad. Toda cámara viene con un compartimiento contra el agua que resiste 197 pies de profundidad. Por si hace esa profundidad la cámara lo soportará. Se da buena imagen y es contragolpes, es muy durable. La cámara es imagen HD 920 x 1080p y 11 megapíxeles de fotografía. Nuestras nuevas cámaras, la HD Hero 2, hicimos cambios grandes. Mejoramos el menú haciéndolo más fácil de usar. Las cámaras anteriores eran un poco más difícil de configurar, pero esta es más fácil. Además de cámaras hay equipos de audio, edición, controles así como de iluminación. Algo y aquí encontramos diferentes marcas de luces y diferentes estilos, así como luces de bulbo y luces de LED. Bueno, ya sabes, hemos estado en este negocio por 40 años. Somos consistentes con nuestros productos. Los bulbos tradicionales se han usado por mucho tiempo. Todos saben la intensidad de la luz y cómo se observa. Con esto siempre la calidad es la misma. Y si pones un gel enfrente de la luz, sabes la iluminación que tendrás. Ahora con LED, la iluminación cambia de color. Si estoy a 27K, se queda a 27K, aunque ponga la luz a 100% o 5%. Y si ponemos un gel enfrente de la luz, se ve diferente porque los chips de estas luces son diferentes de una marca a otra. Cinegear Expo ofrece a los artistas y técnicos la oportunidad de descubrir lo último en tecnología y obtener el conocimiento práctico y habilidades de esta industria. reportando para hogar al día, Asahel Medina. Gracias. Gracias. Gracias.